Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurassic Park The Game Vamos a seguir nuestra aventura dentro de Parque Jurásico Después de aquella pelea épica entre Oscar y uno de los velociraptores que había en el pasillo de mantenimiento Bueno, pues una pelea además que... Bueno, fue increíble porque se cargó un velociraptor con las manos y un cuchillo La verdad es que fue flipante Y nada, vamos a seguir porque parecía que todos, o bueno, al menos la doctora Sorkin, Jerry y Jess Se dirigían a la exposición acuática o algo así, dijeron Del parque, así que... porque ahí los teléfonos funcionaban y podrían pedir ayuda Así que nada, vamos a seguir Vamos a seguir con el juego Y a ver que nos depara este capítulo Ay, vamos Pues le vamos a preguntar más que qué haces aquí a Joder, que mira quién se despertó a Lima Como se llevan tan bien Yo sigo pensando que estos dos van a acabar juntitos, no sé por qué me da la sensación A lo mejor me equivoco, pero me da la sensación esa, que ahí hay una tensión, hay una cierta tensión Vale, pues vamos a preguntarle qué hace aquí a Joder You're supposed to be at the crash site Yeah, uh, the plan didn't factor in an angry T-Rex, so we had to change it I didn't think to engage it in a knife fight, sorry We had to change the plan That's right I unlocked the mystery behind the shaving cream can Turns out, Little Miss Sunshine here is smuggling dino embryos off the island What? Embryones, too I don't buy it You don't have the skills to pull off a heist like that She knows her business, Oscar You said the same thing about that waitress in Bobotaz cooking That wasn't her fault It was Semenua They're real My client had someone on the inside, a man named Nedry He didn't show, so they sent me to find the embryos on the backup plan Well, the plan didn't factor in an angry T-Rex He was on the last boat They can stop the search He's dino food Let me guess You have a plan Yeah, well, turns out these things are worth a lot of money to the right people I mean, a lot You're going along with her Hey, I'm not doing anything unless you're down But come on, Oscar Do you really think InGen gives a rat's ass about us? Look what happened to B-Team, to Decaf Their families are going to get a puny check, a gag order, and nothing else Mmm... Yo la verdad es que sí que la ayudaría Es una pasta y como bien dice Billy No creo que los de InGen Les fueran a dar mucho más de eso que ha comentado Voy a seguir hablando con Joder Do I got to remind you we're working against the clock? There's no time to save these people and be her errand boys Before this place turns to Ground Zero You meet in Ground Zero? Nothing We could do it, Oscar We've got a call for another helicopter anyway So, one of us takes the eggheads back to the mainland And the other takes her to meet her contact Let me guess That last part would be up to you You just tell InGen that I bought it like the rest of the guys they sent Then you and I hook up later to split our cut I trust you But I don't trust her Y eso está claro Que no confías en ella está claro Vale, ¿qué le vamos a decir? Estoy dentro, sí, venga Que vayan los tres a una porque si no... Ok, Billy, count me in Just keep her the hell away from me He's not keeping me anywhere But I don't want to be any closer to you than I have to Now, now Play nice, you two All right, let's move out Take it slow and quiet Let's not start this again I respect your opinion, Jerry Although, to be honest I'm a little surprised at your lack of regard for the animals It's not that I don't care about them, Laura It's just There are so many unintended consequences Estos siguen discutiendo sobre Sobre lo de Darisina Y esta no sé por qué tiene los cigarros ¿Va a fumar? ¿En serio? ¿Pero y esta ahora? ¿Con un cigarro? ¿No tiene suficientes cosas encima Para ponerse a fumar? ¡Sí! Bueno Uy, y encima se ha metido en el pasillo Donde estaban los raptores Si es que... Come cigarros, come cigarros Pues que la ha liado Básicamente ¡Oh! ¡Come on! ¡No! ¡No! ¡Se la come! 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 Ocho muertes Este capítulo Está siendo O este episodio 3 Está siendo En el que más estamos muriendo Venga Lo vuelvo a intentar Es que hay algunas veces Que tienes que ir muy rápido Venga va Bien, buen golpe ahora ¡Jerry! ¡Suscríbete si lo puedes! ¡Vamos! ¡No puedo mantenerlo por mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Moveros! ¡Moveros! Pues tú verás con un palo Con entrar esos tres ¡Eh! ¡Oh, por favor, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Reverse! ¡Vamos, rápido! ¿Qué pasa? ¡Pero si le he dado! Bien, bien, yes, bien Bien ahí Corred, corred, corred Por vuestra vida Genial Ya va Oscar otra vez Este ya Hostia, le ha rajado el ojo, tío El Oscar es un burro Pero tremendo, eh Tienen miedo, tío Le tienen miedo Porque ha matado a su compañero Qué grande Oscar, tío Qué grande Bueno, se vuelven a reunir todos Eh, vamos, ¿qué preguntamos? ¿Sos es sangre? ¿Cómo sobreviviste? Vamos a preguntarle a Oscar Que si eso es sangre A ver qué nos dice ¡Oh, Dios mío! ¡Estás llorando! ¿Estás bien? No hay preocupaciones Se pertenece a uno de ellos ¿Has matado a uno de ellos? ¿Con un cero? ¡Eso es tan malo! Bueno, hey, yo... ¡Suscríbete al T-Rex! No es nada Solo un otro lucho ¿Vale? Eh, ¿Tatú de raptor? ¿Eso es muy bueno? Porque como dijo Neiman, el helicóptero Que los tatuajes de las calaveras Eran Gente que había muerto O gente que había matado O algo así Por eso Por eso sale esa pregunta Que bueno Eh Si, Tatú de raptor Lo es lo que vamos a decir ¿Vale a hacer un tatú de un raptor ahora? ¡Todo bien! Hmm No es una mala idea Es muy buena idea, si No me equivocas ¿Qué ahora? Puedes pretenderte ser un héroe Todo lo que quieras Pero ambos sabemos Lo que realmente eres Estás bien Lo que hacemos Ahí va ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hiciste las luces Ahora las erupciones Hay algo que se hace Con el plan de geotermal Oh, genial No es nuestro problema Cuando el plan de poder Explode ¡Es estar! ¿Es muy malo? Todo lo que le he leído De este sistema Me dice que it's supposed To shut itself down If algo que se hace Con el palco de la acción El hecho de que no Valera Significa que La presión Decirirá No Va Val ¿Y cómo podemos llegar allí? Pues nada, rápido. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo podemos evitar que el planta explotó? Tenemos que hacer algo, y rápidamente, pero no sé exactamente lo que hasta llegar. No tiempo. Dice adiós a tus dinos, doctor. Puedes arreglar los fósiles después. Cuando el planta explotó, nos va a llevar a cabo. Si tienes un helicóptero preparado para levantar. Oh, esto se sigue mejor y mejor. Escucha, te voy a mostrar el corredor que se va a la planta. Voy a escalar adelante y asegurar que no haya partida de dinosaurio cuando llegamos allí. ¿Puedo venir? Sé que puedo ayudar. Estás aquí donde puedo mantener un ojo en ti. ¡Hey! ¡Te salvaste, ¿recuerdas? Además, esas cosas me están miedo a él. ¡Has cambiado, Jess! Oscar no se preocupa, ¿no? ¿Oscar? Porque no me acuerdo quién fue. Pero que me puso Jess, es una inconsciente. Parece que lo veía, ¿no? Lo preveía, o no sé. Pues sí, sí, es un poco inconsciente, Jess. Vale. Vamos a decirle que nos alegramos de que estén vivos. Claro que sí. Cuando vi el helicóptero caer en la lluvia, pensé que ustedes eran vistas. Estamos bien. ¡Hey! ¿Como antes, la cosa hostia? Me siento desculpa. Estaba solo tratando de proteger a mí mismo. Me y los mercs, lo trabajamos. ¿Lo trabajamos? ¿Cómo? No te preocupes. Estamos bien. Por ahora. ¡Eso es genial! ¿Y todos los amigos ahora, ¿eh? No lo pondría así. ¿Entonces cómo te... ¡Oh! ¡No la verdad! ¿Has conseguido? Hemos decidido que todos podemos trabajar juntos. Lo pondríamos así. Que sí, hombre, que hay temita entre ellos, que lo veo yo. Bueno, a ver qué ha encontrado Oscar. Es que siempre hay que cerrar, pero la puerta de la planta está cerrada. No, no lo digo. ¿No, eso solo te compras? ¿Eas o tú tienes una llave? No, no lo confío. ¿Qué piensas de la lluvia? Yo le dijeron que tenía algo en mi, pero... ¿Jas? ¿Tienes algo que compartiese? Lo siento. Yo solo quería comprobarlos. Pero luego un dinosaurio estaba allí, y los tomé. Y yo creo que la quemó. ¡Jessica Marie Harding! Primero, se te quedan tomando un t-shirt de la maja. Luego te te cobran los barcos de la parada. y mentirle a mi cara? ¿Ahora has tomado las cigarras de Laura? ¿Te dejaste a los raptores a nosotros porque querías fumar? ¿Cómo suponía saber que había dinosaurios aquí? No, no, no. No, no, no. No, no. No debería ser una joven, físicamente, pero la maturidad emocional toma tiempo. ¿Ok? Lo siento, padre, pero ¿cuántas veces has estado casado? Estos niños. ¿Has hablado con Sara últimamente? ¿Este año incluso? ¿Deberías estar lecturando a alguien sobre la maturidad emocional? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? Vale, es hora de... Hay que hablar con Jess para que se cuele. ¿Verdad? 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 Nosotros vamos a terminar después. ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos una situación. La única línea en la puerta de la planta deئas es esa venta. Y Jess es la única de nosotros que nos encaja dentro. Ya se ha ido Ahí es Ya está Ya grande ellos también Problemática pero una grande Un panel de control y una válvula Venga pórtate bien yes Vale una válvula buscamos una válvula y un panel de control Ehm Está por ahí Mr. ADN también Ahí al final Venga dale Vale vale entonces Vale vamos hacia arriba Exacto Exacto Y aquí habrá que desconectar la corriente Si la verdad es que si A ver Le decimos algo de los cigarrillos a Jess No es tu marca No es tu marca ¿eh? Sí, me siento muy desculpa Me estaba desesperada Me entiendo Me entiendo Me siento Me siento muy bien Especialmente ahora Pero hey Quizás este desastre es solo el piso que necesito Me necesito ¿Verdad? No, no Estoy tan hóyado Si 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 I don't want to moralize But get out if you still can Are you gonna go into withdrawal or something? Huh Already there Hey You have my lighter Or did the raptor eat that too? Bien Ehm Vale apagar creo que era el boton verde Puede ser No puedo apagar el capacitor hasta que la acera se vente Es demasiado risco Vale Creo que era el verde We don't want to close the circuit without charging the capacitor first All right Looks like we press to open the circuit in order to turn the power off Here goes nothing Bien Press to open that does make sense It does now Si Bien Y ahora Ehm Tiene que darle aquí a la válvula Yer Eso es No puede Vale Vale ¿Puedes darme una mano con esta válvula? No se va a caer Claro También abrimos las llaves de pico Me cae super bien Billy tío Es un cachot no mental Es un cachot no mental el Billy Vale 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 En tres Un 2 3 Stop 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 We got this No I mean stop ¿Qué pasa? No debería tomar tanta fuerza para girar la válvula. Debe haber algún tipo de asistencia motorizada para ello. Si la fuerzas, podrías romper algo. Voy a ver. Si hay un motor, necesitas desconectarlo antes de que se volviera manualmente. Vale. Aquí. Sí. Eh... ¿Aquí? ¿Allá abajo puede ser? Exacto. Venga, anima. Aquí colaboramos todos, eh. Que si no... huy, ratas. Y huyen de algo, parece. Venga, abre. Guay, ¿y qué hacemos entonces? Algo lo está bloqueando. Vale, pues... dale. Vale, pues... dale. Dale, chicos. Que no queremos salir volando por los aires. Bien. Bien, pues... conéctala. Aquí. Vale. Vale, o sea que primero hay que darle aquí. Dale. Un. Ah, estos también salían en la primera película. Cinco. Cinco veces creo que había que hacerlo. Tres. O cuatro. Cuatro. Cuatro, un cuatro. Dos. Bien, y ahora sí. Los plotes, sí, los plotes. ¿Qué está pasando? ¿Laura? Nada que preocuparte, ¿eh? Está bien, todo el mundo. Es solo una medida de descanso para proteger la planta. Probablemente la cerraron cuando desconectamos el motor o algo más. Todo está bien. Si lo dices. Oh, qué bien. Y encima estos van a entrar antes de que se cierre. Muy bien. Perfecto. ¡Corre por la carretera, Nemo! Antes de que te corte. ¡Va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡La puerta está controlando! ¡Están completamente frijas! Gracias. ¿Están abiertas estas puertas manualmente? No estoy seguro de que no. La única forma en que podamos abiertas es de usar los controles por... las puertas donde llegamos. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No de acuerdo! ¡Ese es suicidio! Él es correcto. Los Raptores no hubieran vuelto si fueran aún miedo de ti. Solo tengo que darles una nueva razón por estar miedo. ¿Puedo hablar sobre esto? No me gusta un pelo. No me gusta esto. No me gusta nada. Vale, a ver. Vale, ahí hay algo. ¿Y aquí? Tirarlos a la lava. Puede ser interesante. Podría bajar por aquí. Venga, pues baja. No. 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 Me ha ayudado todavía. Hombre, tiene razón lo que ha dicho antes. Si alguien tiene una posibilidad es él. Yo creo. Porque es el único que ha matado un Raptor con las manos. Dime una discusión, ¿no? Un par de segundos al menos. Vale. Dale una distracción. Billy. Dale. Distráelos. Bueno. Bien. Bueno. Bien. Vamos. Buf. Grande Oscar, grande. Oscar, grande. Ella ya te ha visto. No. No. El hombre tiene habilidades. El hombre tiene habilidades. Pensaba que lo odiabas. Pero respeto su habilidad. Si alguien puede hacer esto, él puede. No. Yo también creo eso. Venga. Concentración. Vamos a ver si lo conseguimos. Oscar. ¡Company! ¡Hey! 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 ¡Mira esto! ¿Eh? ¡Milio! 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 En realidad. ¡Eso es todo! Solo mantenganse enfocados en Billy. Oscar. ¡Milio! ¡Van a tus filas, Oscar! ¡Puede! ¡Company! 있고 y transporte aquí. ¡Vale! 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 ¡Milio! ¡Maís! ¡Vale! Oscar... ¡Aquí es donde hemos fallado antes! ¡Otra vez! Hay que ser muy rápido. Es abajo derecha. Es abajo derecha, tío. ¿12 muertes? Porque ahora me cuenta las muertes de dos en dos. No sé. Venga, va. Lo volvemos a intentar. Sí, esto es relativamente fácil. Abajo derecha, eh. Abajo derecha. Que no la vuelva a liar. Va. Y ahora abajo derecha. Bien, ahora sí. Tengo que ir a correr por eso. No hay opciones. Corre. Puff. ¿Quieres algo de lo que tu amigo tuvo? ¡A detrás de ti! Esto va a estar muy difícil, eh. Bien. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar. ¡A detrás! ¡A detrás! ¡A detrás! Vamos, vamos, Oscar. Vamos. Muy chungo lo va a tener. No lo va a conseguir. Nos va a salvar, pero él no va a sobrevivir, tío. Ahora fuerte es, eh. No hay nada que puedes hacer. Lo sabía, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Hay que irse, sí. Hay que irse. Qué rabia, macho. Y esto va a ser el final del capítulo, creo. Ah, pues no. Venga, corre. Va. Pues hay que aguantar ahí, como campeones. Algo en este lugar les asusta. Pues no, no creo que esté demasiado bien. ¿Qué piensas de lo que más te crees? Lo que Oscar hizo fue muy inteligente. Cuando nos volvamos, nos aseguramos que es duly reconocido por su... ¿Verdad, qué piensas de lo que más te preocupes? Vamos a darle un espacio. Cinco minutos. Solo dame cinco minutos y yo estaré bien. Sé lo que vosotros crees de nosotros. Bunch de blu-collar gruntes, ¿no? Bunch de high school dropouts. ¿Verdad, qué piensas de lo que más te preocupes? ¿No crees de eso? No crees de eso. No crees de eso. No crees de eso. No crees de eso. Oscar fue worth a thousand de vosotros, pero él lo sabía. Y aún se murió para salvar tu mierda. Así que no me diga que tú vas a honor a él. No crees de eso. ¿Qué podemos hacer? No. No. I said I'll be fine, remember? All I need is space. I know we've got a lot on our minds, but whatever spooked those raptors might be nearby. Laura's right. I need everyone to be alert while she and I search the room. What is that? Hey, it smells like the jungle. Only more rotten. Wow. Un muerto, tío. Jess, you don't want to see this. Nima, could you... Yeah. Come with me, Jess. Try not to look, okay? Pues sí, intenta no mirar. ¿Quién es? Oh, Dilophosaurus. ¡Oh, Dios mío! ¡Está vivo! Tiene la mancha del Dilophosaurus en la cara, eh. ¡Ciércate los marcadores de la cara! ¿Ciércate los marcadores? Sí, 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 se ven como... Just como los que Nima tenía, lo sé. Él es vivo, pero solo técnicamente. Él es paralizado y casi seguro de la cabeza. Este es el final de la final de la Venom. Exacto. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, nos estamos pasando ya de la duración del capítulo, pero es que está súper interesante. La verdad. Este hombre se ha vestido mucho como tú, Billy. Es otro compañero de Billy, parece. El nido era un casuario. El nido era un casuario. Ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Está vivo o no? Él es vivo, pero en un estado comatoso. Algo le ha puesto huevos en el abdomen. ¿Algo? ¿Qué? La víctima está siendo mantenida vivo por... ¡Decaf! Decaf. El conductor de... El conductor de helicóptero. El conductor de helicóptero. ¡Oh, Dios mío! Sabía que se habían salido de alguna manera, pero nunca pensé... ¿Sabías sobre esto? ¿Sabías? ¡Te mataré! Y se acaba el capítulo, creo. ¿Es así? Guardado. Y efectivamente se acaba el capítulo, así que en el próximo... Lo vamos a dejar justo aquí. Y en el próximo ya capítulo de la serie comenzaremos el último episodio de este Jurassic Park The Game. Episodio 4. Ahí lo veis. Los supervivientes y fijaros quién sale. Así que seguro que nos vamos a topar con este bicharraco. Bueno, tenía... Ha dicho huevos en el estómago, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno. Muy interesante este episodio 3. Me ha gustado muchísimo. Me gustó el 1, me gustó el 3. El 2 un poquito menos. Pero este... Este episodio 3 ha estado genial. Mucha acción. Una pena la muerte de Oscar, la verdad. Me ha dado mucha, mucha penilla. Pero, bueno. Con su sacrificio ha conseguido que los demás sigan adelante. Bueno, veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Como digo, empezaremos episodio. Este episodio 4 de los supervivientes. Espero que este capítulo os haya gustado. Si es así, dad like. Compartid en redes sociales. Dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente... ¡Let's play! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!